Lo que más me gusta de Joque es su forma de ser, que siempre está contento, siempre te hace reír y está dispuesto a ayudar a los demás. Es muy especial, me hace sentirme muy bien y que es una persona que me hace a mí ser mejor persona. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!